Sobreviviente ¡Suscríbete! Luchas cada día por llenarte un poco el vientre Luchas por poderte alimentar lo que es comida Pa' ti quizás basura pa' otra gente Caminando vas con hambre siempre La luna fue testigo de tu recorrido Él sabe que tristeza cabe en tu cabeza De desposeído está sobreviviendo No pienses que tu vida es un castigo Mi señor sabe yo te lo digo Quien no merece más no lo tendrá Pues enseñanza nos da Cuando por cosas nos vemos pasar Mas tu riqueza no es acá Está en otro lugar En donde para llegar o al lado Tienes que recordar Sobreviviente ya no hay cosas para dejar atrás Tu lucha diaria es no parar de respirar Sobreviviente enséñanos un poco de humildad Sobreviviente hijo de ya Tienes que luchas cada día por llenarte un poco el vientre Luchas por poderte alimentar lo que es comida Pa' ti quizás basura pa' otra gente Caminando vas con hambre sobreviviente Luchas cada día por llenarte un poco el vientre Luchas por poderte alimentar lo que es comida Pa' ti quizás basura pa' otra gente Caminando vas con hambre siempre